Bienvenido, Jorge, y gracias. Sí, qué quilombo, la calle todo. Te hago una pregunta porque, ¿qué tal? Marcelo, no lo viste, ¿no? ¡Ah, ahí está! Marcelo, Marcelo Tinelli, boludo, ¿lo conoces? El de Biomatch, ¿lo conoces? Pero soy yo, Marcelo Tinelli soy yo. ¡Avisá, boludo, sos vos! ¿Y qué pasó? ¿Qué es eso, boludo? El pelo que me cortó el pagleazo, ¿no le gusta? Es una caga. ¡Está bárbaro, mira el peluquero, ¿dónde está el peluquero mío? ¿Dónde está el peluquero mío, el pagleazo? Se fue, boludo, mirá. No, estaba por ahí. ¿Cuánto hace el Nobel Programa, Jorge? ¿No le gusta el corte de pelo? Pensé que está bien echado, boludo. No, y acá. Digo, vuelve en agosto, ¿qué pasó? El Lysen, boludo, ¿dónde está el Lysen? Lysen. Pregunté por el Lysen, boludo. Pusieron alfombra aquí, hijo de puta. El otro... ¿Cómo no hace que no venía a Telefe, Jorge? Y así, cerca de dos años. ¿Dónde estaba? Cerca de dos años. No, fui a hacer cosas, ¿viste? Che, escuchá. Uy, está todo el micrófono nuevo. Sentime una cosa que tú decís. Esto es el... No, no está. No, no está. No está, esto es el Villarreal. ¿Lo bajaron? No, son todos directivos del canal hoy. Va. Andá, cará. Estamos en el fondo del mar. No, al contrario, el canal le va muy bien, está perfecto. ¿Y Ansi no la vino? Ansi no, está más. ¿Qué hace? Ansi maneja todas las promociones de Telefe. Están todos arriba. Che, boludo. Se van a divar. ¿Qué? ¿Qué se sabía, Jorge? Mirá que vienen de España, boludo. Quilombo, oye. Jorge. ¿Qué haces, boludo? Bienvenido. Gracias por haber venido. Gracias a la gente de América también por permitirnos que esté Jorge de acá. Sí. Jorge. Sí. Sí.